Hola amigos de MercadoLibre y de Youtube Bueno pues en esta ocasión traemos estos bobers ¿Qué es lo que hacen estos señuelos? Bueno, básicamente esos señuelos se dedican para que los peces se sientan atraídos hacia estos Y estos son especiales para subcasting Para que los puedan lanzar desde la orilla Son señuelos pesados De 10 gramos Con transferencia magnética de peso Cuerpos holográficos para que sean muy fácilmente atraídos los peces Con grampines afilados químicamente Y con sus dippers para que no se queden atrapados Tienen un dipper ancho para que eviten los objetos Esto va a hacer que no se queden atascados ni en la arena ni con las rocas Bueno amigos, espero les hayan gustado Y nos vemos en la próxima Hasta luego